Buenas noches Nancy, ¿cómo andas? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo fue que llegaste aquí a chambear a la calle? Bueno, tengo tres años aquí en Tlalpan y Ejeceis. ¿Cómo fue que llegaste? Me trajo una amiga mía, me dijo que aquí se ponía muy bueno el ambiente. Una sexas enfermera. Entonces te dijo que aquí estaba buena onda. Me solicitaban demasiado, claro. ¿Ah, sí? Claro. Oye, ¿por qué será que tiene tanto éxito la prostitución masculina acá en México? Ay, pues, ¿qué te diré? Lo que pasa es que hay hombres que les gusta algo diferente, la forma de vestir, ¿no? Es el que nos vemos muy sexy. ¿Y por qué si vivimos como en una sociedad tan machista, y como que abiertamente la gente no acepta ese tipo de cosas? ¿Por qué si hay tanta gente así, hay tanta gente también que le gusta venir con ustedes? Bueno, lo que pasa es que en su casa a lo mejor no los tratan igual. Aquí vienen por un buen servicio. El tiempo es de 10 minutos. ¿10 minutos es el servicio que tú das? No, el tiempo es exactamente de una hora, pero un hombre nada más tarda 10 minutos. ¿Y si de repente el güey, este, a los 10 minutos, este, pues no ha acabado, que se quedan un rato más? No creo, porque soy muy buena para este negocio, claro. ¿Y si acaba a los 10 minutos, te paras y te vas al que sigue? Claro, al que sigue. ¿Cómo cuántos clientes se avientan en una noche? Por noche serían 10, 12 clientes. ¿Cómo terminas después de 12 clientes? Sonriendo. Trabajo los ocho días de la semana, estoy en internet y en el periódico. ¿Y si te ganas buena lana aparte? Más o menos, claro. O sea, ¿quién ganará más, este, tú o un licenciado ahí que trabaja en su oficina? Tengo ganado un promedio de 30 mil pesos, 40 mil pesos mensuales. ¿Es lo que tú ganas? Claro. Sí, más que un licenciado. Oye, ¿y llega mucho señor casado? Todos. ¿Todos estos que llegan son casados? Son casados. ¿Por qué crees que venga tal señor casado? Muchos son de clóset, ¿no? Sí. Y vienen aquí y para afrontar la sociedad tienen que tapar el sol con un dedo. Y entonces nada más vienen cuando se les calienta la hormona, ¿no? ¿Y te preguntan así cuando se paran? ¿Eres hombre o mujer? Sí, sí me preguntan. Sí, sí me preguntan, claro. Y no se engaña, que se dice, no, la onda va por acá. No, definitivamente yo creo que se me ve a dos mil metros lo que soy, ¿no? Ya llegan unos clientes, a ver qué quieren. ¿Qué andan buscando ustedes, carnales? Una chica. Unas poderosas. Ven, ven. Las chicas vergas están buscando, la verdad. ¿Qué buscan, chica o chico? No, chica. No, y luego las águilas. Con razón vienen buscando güeyes. No lo toques. Salgan al sol. Salgan del, salgan del clóset, puñales. Traen cara de que nomás vienen de pubertos curiosos, ¿o no? Cinco de canela y dos para llevar. Todavía mojan los chones. Todavía se hacen pipí en la cama. Y si llegan unos chamacos así, de la edad de estos güeyes, ¿sí los atiendes? ¿Cuántos años tienen, chicos? ¿Quiénes? A partir de 18 años, definitivamente. ¿Te cae que no los atiendes a menores? ¿Cuántos atienden estos chicos, eh? Bueno, muchachos, circule. Viene mucho curioso así, nomás a... Nada más a quitarme el tiempo y así... Yo llevo tres años aquí y definitivamente tengo muchísimos clientes y los que vienen, o sea... Ya nada más me abran la puerta y me subo al carro. ¿Tú crees acá el movedor o qué? ¿Cómo fue que llegaste aquí, Natasha? Ay, más que nada fue por mi tía. Mi tía es una de las divas de aquí, la de enfermera, que ahorita no se encuentra. Ella me trajo. Pero ¿y cómo fue que te sonsacó para que caieras acá? Más que nada a la libertad. ¿Sí? O sea, se me hizo algo divertido. Espérate, ya chocaron. Por andar... Por andar... Vente, vente, bodo. Por andar yendo, hasta le dieron un chiegue. ¿Tú qué haces aquí, Guadalupe? También trabajo, mi amor. ¿Sí? Sí, también. ¿Lo mismo? ¿Quiénes tienen más clientes, los hombres o las mujeres? Los hombres, sí. ¿Es cierto? Sí, la verdad, es como... Hay muchos chicos, ¿no? Bueno... ¿Por qué las mujeres que andan por ahí andan todas descuidadas, así? Pasas por acá y están todas fodongas, así. ¿Qué fodongas? No, por ejemplo, sí, la neta. Ve, Lupe, y ves acá los hombres y todos bien vestidos, con sus tacones, todas operadas, ¿no? Aparte que a los clientes también les gusta otra cosa. A ver, Estrella, andan diciendo que calzas grande. Ellas son de 20 centímetros. ¿Y verdad? Sí, 20 centímetros. Y por eso la buscan mucho, sí. O sea que no es porque tenga la chicha acá, sino que... Yo creo que es un conjunto, ¿no? ¿Y dónde se guarda aquel paquete del que nos estás hablando? ¿Dónde se guarda? Se guardan con G-Streams. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un calzón especial para esconder aquel búlido. ¿Qué crees que venga tanta gente casada? Yo supongo que es por curiosidad, ¿no? Por probar algo distinto de nuestro sexo, yo creo que sí. O sea, la gente está en su casa con su esposa y de repente dice, no, pues en vez de mi esposa prefiero ir con un hombre. Bueno, yo creo que con la imagen que ven, porque no ven precisamente la imagen de un hombre, porque si eso fuera yo creo que estarían con sus vecinos, ¿no? Con cualquier hombre que se les pase enfrente. Más que nada es la imagen femenina, en mi caso, que tengo, que es lo que les llama la atención. Estamos en gran parte de las fantasías de muchos hombres y de mujeres también. ¿Ah, te toca que vengan mujeres? No, precisamente, me ha tocado parejas, atender a matrimonios. Llegan así, oye, ¿cómo va por los dos? Claro, que sí puedo estar con ambos y por supuesto aquí no tengo ningún problema. ¿Cuánto cobras? 800. ¿800? Tú eres de los caros entonces, ¿no? De las caras. De las caras. Sí, así es. ¿No estás poniendo más ruca y ya tienes que bajarle el precio? Yo creo que terminaré pagando a lo mejor algún día también. Entonces tengo que hacer mi fondo de ahorro. Oye, ¿y cómo cuántos clientes te puedes aventar en una noche? Tres, cuatro, cinco, ocho, diez, depende. ¿Qué hay diez clientes en una noche? Pueden ser. Muchas gracias. ¿Cómo qué tipo de clientes tienes tú? Pues la mayoría de los que vienen acá a Cartelán, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿A ti? Vienen con facha de caras. Sí, aquí ya vienen y se desplayan así como... O sea, a ver, espérate. Vienen clientes pero que te quieren dar sexo oral a ti. A mí, sí. ¿Te caen? Ellos. Ellos a mí. Oye, ¿no deberías de pagar tú más bien por eso? No, mi vida, ¿por qué? Entonces, ¿qué te dicen? Oye, ¿cuánto me cobras por darte un sexo oral? ¿Y cuánto cobras? Es su fantasía del cliente. No, de ella. Cientos a mil pesos. Ay, ¿cómo crees que mil pesos? Mira, ya se va. Pero no... Nada. Es que cobran más caro. Ellas cobran más caro. Que el cliente les dé a ellas, que ellas le den algo. No, hombre, ¿por qué? ¿Tú sientes que de repente tienen más chamba los hombres que tú como mujer? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué será, eh? A veces los transvestis tienen más arreglo personal que una mujer. Entonces, eso es lo que hace más demanda. Aparte, que los cuerpos que ellos tienen son exuberantes, son muy provocativos. Son como que más cariñosos. ¿Y te llega mucho casado? Horrible, ¿eh? Y vienen aquí y se expresan de las esposas horrores. ¿Qué dicen de sus esposas? Son unas forongas, que son unas gordas y todo. Es que luego, pues digo, que ustedes se arreglan más que las otras mujeres, ¿no? Que muchas otras mujeres. Lo que tiene es que tiene esto y ya se siente segura. Siente que tiene al hombre seguro, pero no. Tiene que ser una mujer en toda la extensión de la palabra, ¿no crees? ¿No sientes feo de repente que la chamba se vaya más por el lado de los hombres que por el lado de las mujeres? Pues no, porque cada quien escoge con quien quiere estar. Entonces, hay veces que sí, en el hotel, por una chica que entra, entran cinco transvestis. Entonces, pues es más demandante su mercado por lo mismo que te comento. ¿A tú cuánto cobras? 450. Ah, pues entonces estás más arriba que el transvesti de allá y eso que traes menos equipo, ¿eh? Y de repente ustedes son más femeninas que las esposas. Más femeninas, más cariñosas. También las haces de cariñosa tú y le haces cosquillitas y duérmete mi amor y le haces piojita y le haces cosas bonitas. Exactamente. O sea, no es nomás... Lo que el cliente pide, el cliente a mí dándome mi dinero, lo que el cliente pide. ¿Y antes de eso qué hacías? Trabajaba en una escuela también. ¿No daba? ¿De hecho trabajo? En una escuela también. ¿Ah, sí? Sí. O sea, por los días es la maestra Adriana, pero en las noches es la candente Melisa. Así es, claro. Oye, ¿cómo cuánto sacas así en una semana que te va bien? Como puede ser mil pesos, como puede ser tres mil, todo depende cómo esté la clientela y... En una semana, bien, 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 sacas tres mil pesos, no es tanto, ¿no? Bueno, pero también el tiempo en el que estoy es poco. Si te da el cliente y te dice, ah, pues cuéntame cuento, si hay, ahí tienes que estaba campercita roja. Jueguitos de que soy la sirviente y de que me seducía y todo lo que el cliente pide. Y luego regresan los clientes porque tuvieron un buen trato. Claro que sí. ¿Y no te piden, este, una prueba acá, un test? Yo digo no, porque así, igual y tal vez los travestis lo que tienen es eso, que si tú llegas, ellos te abrazan, te tocan y permiten cosas que las mujeres no permitimos, por ejemplo, que te toquen o que manocen. ¿Y otra cosa de repente cuando llegan, este, los señores casados, como que dices, chale, ando acá destruyendo hogares? Pues, ¿sabes qué me da más olor? Que vienen y se expresan feo de las chicas. O sea, entonces yo lo único que les digo, ¿sabes qué? Me reservo de comentarios. ¿Qué onda, carnales? ¿Vienen de mirones o vienen la neta por algo? Trabajar. Quiero ver algo bien y las interrumpes. Están trabajando en buena onda y ve. ¿Quiere ver algo bien? Enséñales de qué estamos hablando. Por favor, uno que viene a observar cosas excelentes. Se van a quedar con la boca abierta, muchachos. Mejor sigan su rumbo. Seguimos. Gracias. Mira nada más eso. Eso es una belleza espectacular. ¡Wow! ¿Ya saben que son hombres o se dan cuenta a la hora de la hora? Que, ah, sí. ¿No te importa? Trae un bastón. Trae un bastón que no te imaginarás después, pero realmente sí nos damos cuenta. Pero luego están mejor estas que las que están allá, ¿no? Son más honestas y más sinceras que mi mujer. ¿Y más femeninas? Más femeninas, yo creo que sí. Oye, ¿por qué sigamos en una sociedad, según eso, tan machista? ¿Por qué entonces tú crees que entren cinco transvestis por cada mujer en el hotel? Porque hay veces que hay personas que son padres de familia y no pueden sacar su bisexualidad o se casaron para tapar su homosexualidad. ¿Sabes qué? Yo tengo un lema. La persona que es homofóbica es porque tiene temor a demostrar lo que en su interior lo trae. Eso es lo que yo pienso. Gracias.